Hola que tal amigos de CB Televisión un gusto en saludarlos me presento mi nombre es Moisés Ochoa en este preciso instante me encuentro aquí en la colonia Ilustres Nuevo Hispanos donde pues se da una alerta de heridos por arma de fuego sin embargo pues una de estas personas no lo logró fueron dos un lesionado y fueron dos lesionados sin embargo uno de ellos no pudo sobrevivir en estos precisos instantes viene llegando lo que viene siendo la USPEC la unidad de servicios policiales en la escena del crimen junto con la policía de investigación aquí de servicios policiales quienes son los primeros respondientes en esta zona son la policía de hospital la policía de estado enseguida al siguiente viene la policía municipal quienes pues al ver que no los vecinos pues escuchan esta dan aviso de inmediato a las autoridades quienes acudan al lugar donde se presumía primero eran dos heridos por arma de fuego se da la alerta de que uno de ellos pues fallece en un lugar y mientras que el otro pues fue trasladado de inmediato a un nosocomio son los lo que tenemos hasta el momento de información se desconoce la identidad de la persona el género de la persona también se desconoce permítanme quiere decir decirle se desconoce minuto pero si es posible que ese hijo de la persona se desconoce es un gran miento que podemos ingresar pero crece que es un problema el hecho de que el niño se desconoce antes de no tener algunos que se desconoce el hecho de que el niño se desconoce Ok amigos de CB Televisión Aquellos que se van conectando a la transmisión Déjenme comentar Me encuentro en la colonia Nuevo Hispano Hola amigos de CB Televisión Rapidísimo aquellos que se van conectando En la zona justamente donde me la metaste Es el trueno de España Aquí sale Yo te mandé fotos Ok Aún no hay Información exacta Claro De lo que ha acontecido Aparentemente hace unos minutos Estuvo aquí una ambulancia La persona que falleció Aquí se encuentra en el lugar Ahorita la unidad de servicios periciales En la escena del crimen Es la que se está encargando de las investigaciones Y averiguaciones conforme a la ley Nosotros igual mantenemos la distancia Correspondiente para no Irrumpir valla Como vemos Están resguardando Lo que viene siendo Policía Michoacán Municipal Y algunos elementos también De seguridad privada En la zona Este Estamos esperando a ver Que dictaminan las autoridades Aquellos que se van conectando Les comento rapidísimo Los hechos se dan aquí En la colonia Luz Tres Nuevo Hispanos Los vecinos Escuchan detonaciones De arma de fuego De inmediato Están aviso A las autoridades Primeros respondientes Policía Municipal Y Policía Estatal Quienes acuden Al lugar de inmediato Notan que hay Dos personas heridas Una de ellas Pues fue trasladada De inmediato Al hospital Mientras que la otra Pues al parecer No logró Salir con viva Está Ahorita Fallecida En este lugar De inmediato